Falta todavía que inicien los procesos para designar candidatos. ¿Qué te digo? Que hoy por hoy Eduardo Rivera es la mejor feta de acción nacional para encabezar un proyecto político con miras de la actitud. ¿Sale? Oigan, antes de la elección dijo que iba a sumar a todos los otros. ¿Se sentó por el final y haya hablado con ella? Platiqué con mi dirigencia estatal a efecto de generar una mesa de trabajo y sumar absolutamente a todos. Lo que dije en la asamblea es correcto, tenemos que sumar a todos, nos necesitamos todos en la alta del 24. ¿Pero si era la operación cicatriz? Sí, por supuesto, por supuesto. Al final del día tenemos que hablar no nada más con la diputada Guadalupe Leal, sino con todos los amigos que por alguna razón no coincidieron en ese momento con nosotros. Gracias.